El Calendario Internacional de Ciclismo Profesional tiene una nueva cita en nuestra comunidad. La 32ª Vuelta Ciclista Castilla y León tendrá lugar del 19 al 21 de mayo con tres bellas y duras etapas que atravesarán la provincia de Palencia y León con las cuencas mineras como hilo conductor. La Junta de Castilla y León ha querido estar siempre y lo seguirá estando en todos estos eventos como impulsora. Como impulsora por el valor deportivo, por el valor turístico, pero también por ese valor económico y social que tiene el ciclismo en nuestra tierra. Y lo hacemos porque es una magnífica ocasión también para proyectar nuestra imagen al mundo a través del ciclismo. Y lo hacemos en esta ocasión a través de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Los 480 kilómetros del recorrido garantizan disfrutar de la espectacular belleza de los paisajes del norte de la comunidad, del patrimonio cultural y en la vertiente deportiva de la dureza de la carrera. Hoy, el componente deportivo de la Vuelta es, sin lugar a dudas, el valor fundamental a tener en cuenta. Un componente deportivo que está garantizado, que está consolidado un año más con ciclistas y con equipos de primera fila mundial. Pero quiero destacar en esta intervención otro componente, importante también para la Junta de Castilla y León, la promoción turística de nuestro territorio. Y desde hace varias ediciones, la Vuelta de Castilla y León se ha vinculado a distintas circunstancias culturales, patrimoniales y turísticas de nuestra comunidad, como han podido ser las Edades del Hombre, el Camino de Santiago, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el centenario del nacimiento de nuestra santa más universal, Santa Teresa de Jesús, o la Ruta de la Plata, por citar algunas. Hoy ponemos sobre la mesa el compromiso de la Junta de Castilla y León con el deporte, el compromiso de la Junta de Castilla y León con el ciclismo y también el compromiso de la Junta de Castilla y León con las cuencas mineras, un compromiso que se traduce también en el impulso de acontecimientos deportivos que discurren por estos territorios mineros del norte de nuestra comunidad. La Vuelta ciclista Castilla y León contará este año con 18 equipos, tres más que el año anterior. El Movistar Team luchará por la victoria junto a otros tres equipos españoles y 14 extranjeros.